En este video te daremos algunas expresiones interesantes. ¿A qué hora sale el próximo autobús hacia el centro? ¿Cuántas paradas hay hasta la playa en el metro? ¿Es necesario hacer transbordo para ir al centro comercial? ¿Dónde puedo comprar los boletos de autobús? ¿El tranvía llega al centro histórico? ¿Cuál es la tarifa del metro? ¿What is the metro fare?